La mala costumbre de ciertos ciudadanos, la inestabilidad de los tachos de basura que existen en esquinas del centro cantonal y la presencia de perros es lo que hace que ciertas calles de Girón amanezcan con basura, principalmente las regeneradas en los últimos 10 años. Muchas personas acostumbran a sacar sus desperdicios, sean orgánicos o reciclables, en horarios no autorizados y los colocan en los recipientes que están destinados a recolectar basuras pequeñas de los transeúntes. Fundas con desechos orgánicos de cocina se pueden observar comúnmente en las madrugadas. Los perros que circulan por calles de la ciudad, atraídos por el olor a comida y su necesidad de alimentarse, han aprendido a balancear estos recipientes que no prestan ninguna seguridad hasta hacer caer todo el contenido en la calle y así pasan la noche a la merced del viento. Hasta que a la madrugada los agentes de aseo de calles pasan limpiando la basura desperdigada por la urbe. Para dar solución a este problema, se debe considerar que toda la comunidad está involucrada. La ciudadanía en cumplir estrictamente los horarios de recolección y no usar los recipientes fijos de las esquinas para deshacerse de la basura domiciliaria y también a tener responsabilidad con el cuidado de sus mascotas y no tenerlas en la calle. Las autoridades a hacer cumplir las leyes vigentes y sancionar a quienes no quieren acatar las normas. Además, con urgencia hay que buscar una solución a los recipientes, pues fácilmente son volteados por los perros con las consecuencias ya descritas. Hay que revisar las ordenanzas concernientes a estos casos de aseo, tenencia de mascotas, etc. Generalmente vemos la ciudad limpia todo el día, pero no se puede decir lo mismo en la noche y madrugada.